La Navidad es hermosa, a mí siempre me ha gustado, sobre todo la felicidad de los niños. Cuando ellos ven esas luces y ven los regalitos, ven el arbolito, sea grande o sea pequeño, les encanta y eso da alegría, da paz. Buenas, mi nombre es Persilucía Chinchilla Castiglioni, soy educadora de profesión, pero me encanta la artesanía, todo lo que es decoración y ahora este diciembre nos estamos dedicando a hacer artesanía navideña, muñequitos, botas navideñas personalizadas, árboles y lo que la gente nos encargue. Me encanta el brillo, me encantan las luces y la decoración en sí. Hola, mi nombre es Melisa Hidalgo Corrales, soy estudiante de contabilidad, estoy terminando ya. Me dedico a hacer artesanías, a hacer árboles de Navidad o casitas para los portales o cosas que me pidan en sí, sean cuadros por parte de la página. Estas dos mujeres se encargan de hacer una serie de artículos navideños. Trabajamos en fieltro, en botas navideñas, decoraciones de centros de mesas navideñas, árboles navideños, muñequitos de nieve, pingüinos, quemas, bolas, esferas grandes, con luces y lo que me soliciten realmente siento que soy como... Polifacética. Exactamente, polifacética. ¿Cómo inició? Inició hace tres años, un día estaba en el Salón de Belleza con una amiga y me dice mi amiga, Meli, eres que quiero poner algo en esta pared. Y yo le dije, busquemos en Pinterest y vimos el arbolito. De ahí inició la idea de que hiciéramos un arbolito para esa pared y se lo hice, luego me lo pidió con color, lo publiqué y la gente comenzó a pedirme montones de arbolitos. Ese año vendí más de 60 árboles, que fue impresionante. Ya ahora ha ido más lentamente, pero aquí vamos. ¿Utilizan materiales reciclables? Y lo que más le gusta a la gente es que usamos material de reciclar, reutilizamos tapas, trozos de madera, tal vez, no sé, la pintura la sabemos utilizar bien y que no sea tóxica. Cuando usamos tal vez algún adornito para las botas navideñas, tienen que ir bien pegaditas, con mucho cuidado, porque si son niños los que los van a obtener, nos da mucho miedo, ¿verdad? Que se vayan a meter algo a la boca y suceda algún accidente. Entonces todo va cuidadosamente realizado. El talento lo heredaron. Creo que lo heredé de mi papá. A papi le encantaba trabajar con madera. Era un señor muy dinámico, emprendedor y sobre todo creativo. Yo creo que yo lo heredé de tía y de mi abuelo. Como tía lo dice, somos las más curiosas de la familia. Nos encanta siempre ser creativas, fiestas. Yo soy de las que siempre organiza las fiestas de mis amigas y soy la que decora y siempre me toma en cuenta para eso. ¿A qué aspiran? A mí me encantaría tener un negocio con tía. Yo siempre se lo había dicho. Yo con tía hablo que las dos somos, tenemos mucha imaginación. Sería muy bonito poder tener un local y tener cositas para ofrecerle a la gente. El trabajo que hacemos es con mucho amor, dedicación y a la gente le gusta, que es lo más importante. Si usted desea contactarla, las puede llamar al número telefónico 8527 5901.